familia ya está disponible para desbloquear serena o selena y que hoy vamos a ver cuántas copias nos da de cada carta sus habilidades y si realmente vale la pena para el de cluna luz hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh zoolings primero que nada para poder bloquear serena necesitamos terminar el episodio 4 el cual se desbloquea creo que con un millón de puntos digo no estoy seguro porque ya que ya lo tienes pues ya no te aparece la cantidad pero sí por lo menos alrededor de un millón ya con eso sí o sí lo vas a tener y una vez que alcances sus puntos ya te aparece para pelear un yuja sakaki y ya cuando le ganas desbloqueas al personaje listo ahora sí ya que tenemos al personaje vamos a ver qué es lo que trae serena por acá están vamos a esperar vamos tres cartas nada más vamos a ver si nos dan las tres copias de cada uno esperemos que sí para que no sean tantos tickets de relleno nada más primero la mayor polimerización la cual nos sirve genéricamente para cualquier monstruo que necesite tres o más monstruos como materiales de fusión y este monstruo que se invoca aparte va a ganar el efecto de no poder ser destruido por efectos de cartas y además que cuando ataca a un monstruo en posición de defensa inflige daño de penetración entonces ya la mayoría desde un principio pensó en trinity ya que él puede atacar a varios monstruos y tiene 5000 de ataque así que si el aprovechar que puede hacer daño a penetración es muy bueno vale eso es la primera copia de esa luego tenemos la primera copia de cada una de las fusiones esta requiere a la pantera y la pantera requiere a la gata que ya teníamos desde antes está básicamente es una gata pero evolucionada más poderosa en lugar de no ser destruido por batalla esta no puede ser destruidos por efectos y además que no necesita sacrificar ningún monstruo para poder atacar a todos los monstruos del oponente y que una vez por turno no se destruyan y luego de haber destruido a un monstruo aumenta 200 de ataque eso es permanente así que si se va buceando poco a poco y pues puedes hacer o tecas porque vas a tocar varias veces a los mismos monstruos la otra igual es muy parecida a la que te pide tres cartas donde no puede ser seleccionado ni destruido por efectos de cartas pero este puede atacar dos veces y además que al final de la de mech se atacó puede destruir a todos los monstruos invocados de modo especial del adversario entonces muy bueno por ese lado este es el boss monster ahora del personaje yo creo que por esto si vale la pena a por estos dos monstruos de fusión nuevos que tienen vale mucho la pena vale luego tenemos segunda copia de la poli segunda copia de la pantera segunda copia de la otra fusión la leona tercera copia y tercera copia y tercera copia perfecto si nos dieron las tres copias ya con eso konami se olvida de volver a dar alguna de ellas ya no rellenarían los próximos niveles con eso y pues creo que tenemos menos tickets según yo 34 sí como cuatro tickets nada más cinco tickets tal vez así no son tantos vale vamos a ver las habilidades la primera es la que nos pone en el deck los monstruos añades una gata azul una mariposa y una fusión una luz al deck al menos que ya tengan las tres copias de respectivas cartas de 7 en las tres copias de estos ya no se van a añadir pues muy probablemente ya tengan las tres copias de la fusión una luz así que ésta no se agrega muy bien y también se añade la gata bailarina al extra deck ojo no se agregan las cartas insignias con la carta insignia más bien simplemente porque ya te la da por subida de nivel entonces está bien esto ya con esto no necesitamos abrir las cajas ya en teoría ya esta misma habilidad te da todo junto con las subidas de nivel pero también antes del robo normal después de que tus life con se reduzcan en 1500 en lugar de realizar el robo normal añade una fusión la luz desde tu deck o tu cementerio a la mano pero en que usas esta habilidad no puedes invocar de modo especial ningún monstruo excepto monstruos de una luz y solamente puede usar esta habilidad una vez por turno y dos veces por duelo no está mal está con unas cuantas fusiones vale siguiente habilidad la de nivel 13 probar sentido guerrero bestia y te reducen en mil puntos probas desde tu deck un guerrero bestia en lugar del robo normal va muy bien nivel 20 vals de la luz lunar se puede usar si tenemos un monstruo de fusión gata bailarina en la luz solamente con esta juega en tu campo un monstruo una luz que no sea de fusión desde tu cementerio en posición de defensa boca abajo para usarlo para otra fusión supongo luego juega en el campo adversario el monstruo con el ataque más alto de su cementerio en posición de ataque un monstruo con signo de relación se convierte en ataque cero en el turno en que se usa esta habilidad no puedes invocar de modo especial ningún monstruo excepto monstruos de una luz esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo que esto más que nada es para hacer otks también puede usar a la misma bailarina para terminar el duelo o hacer la fusión y con la otra también poder intentar terminar el duelo vale empecemos a ver los demás habilidades tiene aumento de vida alfa tiene carga de ataque luna mística creo que ya la vimos no esta no la hemos visto luna mística sólo se puede usar durante el turno en el que hayas invocado en modo especial un monstruo de fusión equipa una luna mística de tu cementerio a un monstruo guerrero veces controles y la primera vez activas esta habilidad durante el duelo en vez de eso puedes equipar desde fuera del deck esta habilidad sólo se puede usar una vez por turno ok entonces es infinito entonces la primera vez nada más lo sacas desde fuera del deck y luego ya lo regresas siempre desde el cementerio básicamente tus fusiones van a tener siempre 300 ataque y defensa pero me tenemos maestro de fusión que varios lo tienen luego tenemos paso de luna luz se puede activar en tu turno en el próximo turno después de que tu monstruo de fusión una luz ataque cambia la posición de batalla de todos los monstruos del adversario y reduce su ataque y defensa a la mitad hasta el final del turno lo puedes atacar con monstruos de fusión una luz durante este turno y la habilidad sólo se puede usar una vez por dual no está mal igual es para hacer o te casas es lo que se concentra el de gluna luz hacer o te casas lo tenemos ráfaga ataque que varios lo tienen también reaprovisionar de fusión que va a ver lo tienen resurgir una luz selecciona una de tus cartas una luz desterradas y devuélvelas a tu deck o cementerio pero se puede usar una vez por dolor está bien reciclas podrías volver a usar el efecto de alguien por ejemplo el de marta ya siempre se destierra después de haberte buscado entonces está bien probar sentido de rovesta que ya vimos probar sentido oscuridad robar sentido magias y trampas y vas de la luna luz que es la que ya vimos pues no tiene tantas habilidades digo propias del personaje y la verdad es que no siento que ninguna habilidad sea tan guau digo que te permita dejar un muy buen campo pero bueno por lo menos tiene varias habilidades que nos permiten ya sea hacer las jugadas como la habilidad principal la inicial y la necesidad de comprar nada o también las demás habilidades que te permiten hacer o tecas eso es todo lo que trae el personaje digamos ustedes qué opinan en los comentarios puede parecer todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye